¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! Les saluda Chambita, mi amigo, Chambita, mi amigo. Nos llamaron de urgencia porque hubo un cortocircuito y Chambita, mi amigo, el electricista, está aquí para solucionar este problema. ¡No se preocupen! ¡Ánimo! Así que lo primero que hay que hacer es quitar el doma que ya no sirve. Ok, les voy a explicar esta telaraña. Al lado derecho hay un cable negro y un blanco. Si se dan cuenta, el negro es el negativo, ¿verdad? Al lado derecho ustedes pueden negro negativo. El blanco es el positivo y están conectados al lado derecho donde está el tomacorriente. Si se fijan al lado derecho, pero abajo, ese sale en medio para arriba, que es el interruptor. ¿Por qué sale en medio para el interruptor? Porque cuando se hace para un lado, enciende la lámpara, que es el otro cable que se ha alimentado, y al otro lado se apaga. ¡Ay, qué feo se vio ese toma quemado! El que hizo cortocircuito. Así que ya hicimos los cambios. Recuerden, para el toma se lleva negativo y positivo para los 110 y sacamos un cable en medio para en medio del interruptor. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. En medio del interruptor. ¿Ves? Ahí está, mire ese pelado. Ahorita lo dejé pelado, pero ya lo voy a aislar. Lo dejé pelado para que usted lo vea. Ese cable es el positivo, lo tiramos en medio del interruptor. Y a un lado, que está el otro cable blanco, ese cable blanco ya va para la lámpara. ¿Verdad? Ahí es donde hace el cambio de luz, apagado, encendido. Como les digo, ahí le voy a poner cinta aislante. Lo dejé pelado para que vean que el positivo se va en medio de la otra línea. Y lo conectamos. Ahí está el nuevo toma. Ya lo conectamos. Esta es una regleta, pero vamos a utilizar mejor un cargador de celular. Vamos a ver. Mire. Ahí está marcando que ya funciona el cargador. No se le olvide de seguirme a mi canal de YouTube. Chambita, mi amigo. Chambita, mi amigo. Mi canal de YouTube y TikTok. Chambito, mi amigo, el electricista. Un saludo para los electricistas del Ricaldone. Ahí estudian el Ricaldone. Bendiciones. Cuídense.